Hola, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com en nuestra crónica de 90 segundos. Jornada muy fuertemente alcista que completa una semana realmente impresionante en cuanto a alzas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Las alturas que hemos ganado en muy pocos días son enormes y hoy ha venido muy bien para todo este concepto que tiene el mercado de recuperación, se cree que va a haber recuperación en V, nosotros seguimos discrepando, pero bueno, es lo que piensa el mercado, pues el dato de empleo. Un dato de empleo muy bueno, 2 millones y medio de personas se crean empleo cuando se esperaba una caída de 8 millones. Imagínense, el propio Departamento de Trabajo ha reconocido que la cifra no está bien calculada porque parece ser que hay un buen número de personas que lo que están es en la especie como de ERTE a la española que tenemos aquí en Estados Unidos y que han dicho que estaban empleados cuando en realidad están en planes de despido temporal. Pero bueno, aún así, dato muy bueno que ha reforzado esa creencia del mercado de la subida en V y no ha habido más que hablar. La lluvia de compras pues ha sido muy fuerte y todos los activos refugio, como podemos ver, el oro y los bonos pues con caídas bastante importantes como suele ser habitual en estos casos. Las resistencias más importantes ahora mismo pues las tenemos en los máximos históricos anteriores del Nasdaq que están a punto de caer, con lo cual ya no habría resistencia hasta la zona de 10.000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!